Cuando nos enfrentamos a un narcisista, hay distintas frases que tenemos que usar, ¿para qué? Para tratar de nivelar el campo de batalla, por decir, que no quiero que hayamos una batalla, pero hay veces que tenemos que trabajar en una forma inteligente, ¿por qué? Te explico, en una negociación, en una discusión, si usas estas frases, va a ayudar a que el narcisista se detenga un poco, piense y no esté atacándote. Si por un lado no haces nada, va a ser peor. Hay veces que tenemos que decir, tenemos que reaccionar. Por eso estas frases nos vienen muy, muy bien, para ayudar a lo otro a que se dé cuenta. La primera es, cuando uno siente que la otra persona te está atacando, y uno dice, bueno, no puedo controlar lo que sentís por mí, yo no lo puedo controlar. Y cuidado, que todo esto tenemos que decirlo de una forma empática, tenemos que tratar de que la persona nos entienda. No va a ser fácil, obviamente, no es fácil hablar con un narcisista, nos damos cuenta. Y obviamente que yo sé que estás sintiendo algo mal, o es malo por mí. Pero bueno, el hecho de que uno pueda aclarar y que uno lo pueda poner en la mesa, ayuda al otro a decir, mirá, yo no puedo controlar lo que vos sentís por mí. ¿Por qué no avanzamos en esto? ¿Por qué no hacemos tal cosa? ¿Por qué no? Tratar de que ese vínculo vicioso, esa culpabilidad viciosa que estamos todo el tiempo, por ahí en eso es como que moverlo de ese lugar. Y a veces ni ellos se dan cuenta que lo están haciendo. Siempre te recomiendo que bajes esta hoja. Esta hoja está acá, acá la tenés en la descripción. Bajala porque tiene las 10 preguntas más importantes para toda preparación. Y eso es clave. Estar bien preparado. Cuando uno está bien preparado, uno puede decir, bueno, yo no puedo controlar eso. Y voy a mi tema. Voy a lo que yo quiero. Voy a lo que estoy buscando en la negociación. Si yo no estoy bien preparado en la negociación, yo no estoy bien preparado en una discusión con un narcisista, él va a guiar y va a hacer todas esas emociones, esos malpensados y todo eso que al final nos hacen perder el tiempo. Te recomiendo, nunca temas negociar. Este libro es fantástico para tener tu estrategia. Siempre tenemos que tener nuestro proceso. Tiene 7 pasos. Proceso fantástico. Hace años, más de 10 años lo estamos usando y te ayuda a seguir. Entonces, acordate, la primera frase para destruirlo es, bueno, yo no puedo controlar. La segunda es, escucho lo que estás diciendo. Y esto tengo que usarlo clavemente, estratégicamente. Mirá, escucho lo que me estás diciendo. Pero mirá los ojos, tratarse el contacto, tratar de tranquilizarte y escucho lo que estás diciendo. Que realmente la otra persona vea que lo estás escuchando. No te estoy diciendo que le digas, estoy de acuerdo con vos. Escucha lo que estás diciendo, por ende, estoy de acuerdo con vos. No. Escucha lo que me estás diciendo. Déjame comprender más. No es que yo esté en acuerdo con eso, pero te escucho. Y entonces, eso como descarga al narcisista de sentirse escuchado. Que es lo que él quiere sentirse. Es la falta de empatía que él tiene. La falta de, la necesidad de ser grandioso. Entonces, de esa forma, le das a entender que es grandioso. Y muchas veces, uno de los grandes ejemplos que yo siempre digo es, mirá, tenés que tratar de hacerlo sentir que gana, pero jugar tu juego. Por eso yo te digo, en el libro, los siete principios son siete pasos. Entonces, siete pasos, jugar el juego de él, porque es muy difícil convencer o que trates de... Ni siquiera los psicólogos lo pueden ayudar, lo vas a ayudar vos o yo. Pero no. Pero fíjate bien en esa parte. Estas frases desarman a esta gente. Bueno, mirá, escucha lo que me estás diciendo. Y eso genera, pero yo tengo que tener mi camino. Tengo que tener mi plan. Siempre prepara tu plan. Y la tercera frase que yo recomiendo siempre es, Lamento lo que sentís. Lamento lo que estás sintiendo. Lamento mucho lo que estás sintiendo. En vez de decir, oh, te pido disculpas porque yo te hago... No, no, lamento lo que estás sintiendo. Es más neutral. Muchas veces decimos, mirá, te pido disculpas porque estás harto. Estás harto y queremos ya terminar el tema. Pero tiene sus consecuencias malas el pedir la disculpa. Entonces, lamento que te sientas así. Sí, lamento que te sientas así. Y en esto, cuando vos preparaste tu negociación, preparaste tu discusión, siguiendo los principios del libro, yo puedo decir eso justamente porque yo tengo un buen VARNA. ¿No es cierto? El VARNA es PES Alternative 2 de negociar el agreement. Entonces, teniendo un buen VARNA, teniendo una buena alternativa en lugar, yo puedo decir eso tranquilamente porque si uno te dice, bueno, no, no lo lamentas, y bueno, me voy para la alternativa porque sé que esto nunca se va a terminar. No estoy acá para cambiarlo a él, estoy acá para lograr un acuerdo o tratar de lograr un acuerdo. Por eso mismo, siempre tenemos que tener armado nuestra negociación. No podemos ir a la espera de cómo va a reaccionar él. En base a lo que él reacciona, voy a reaccionar yo. Yo tengo que tener mi negociación planeada. Ahora, prepárate en la negociación, en este libro hay una parte donde habla de guiones. Un capítulo que habló todo guiones. Los guiones son justamente estudiar estas frases, estudiar estos momentos difíciles que vas a vivir. Y uno los estudia, uno arma pequeños guiones y con esos guiones uno avanza en la negociación, uno destruye esos obstáculos porque la verdadera realidad es que el obstáculo es parte del camino que tenemos que llevar adelante. Lo digo, lo explico en mi libro, tenemos que ir para adelante en eso, ¿no? O sea, que toma nota de esto y poneme acá cuáles preguntas tenés, cómo te puedo ayudar, qué otras cosas estás viviendo de ese narcisista, de esa persona que no quiere, siempre es contrario y nunca quieren hacer esto y nunca quieren lo otro. Pero lamento que te sientas así, eso desarma. Y eso es lo que estamos buscando, que tengas herramientas para desarmarlo. El otro punto, que es fuerte este, cuidado, tenés que estudiarlo bien cuando lo digas. Agarrás y le decís, mirá, la ira que tenés no es mi responsabilidad. Esa ira que me estás mostrando, esa furia no es mi responsabilidad. ¿Por qué no hablamos del negocio? ¿Por qué no hablamos de lo nuestro? ¿Por qué no discutimos lo que estábamos discutiendo sin tratar de envolver tanto? Porque esta ira no nos ayuda mucho. Yo entiendo que te desahogues, pero no es mi responsabilidad. Desahogate, termina de desahogarte. Por el contrario, no le digas, cálmate, 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 así no hablo. No, porque el cálmate, nos calmemos, eso puede parecer como que vos estás diciéndole, hace esto, y eso lo va a poner mal, lo va a poner peor. Entonces, no hay que tener cuidado con eso, con el cálmate. La ira, esa ira que sentís no es responsable mía. Yo no te estoy diciendo qué tenés que hacer, pero te ayudo a que vos entiendas que nada que yo pueda controlar. Entonces, de esa forma, uno maneja la negociación. En mi libro, Nunca temas negociar. Lo primero que hay que hacer siempre, y yo te explico las razones por qué y cómo hacerlo, hay más de 110 preguntas. Es investigar cuál es la necesidad y el problema. En un narcisista, va a ser muy difícil de que vos sientas que él quiera entender tu problema. Él va a querer hablar a él, entender a él, que lo entendamos a él. Entonces, seguí ese paso, porque no te olvides de algo, de que si podés manejar los insultos y todas esas emociones, la ira, si podés manejar eso, la persona que conoce mejor al otro, es la persona que tiene mejores chances de tener una negociación exitosa. Entonces, trata de conocerlo, trata de estudiar, trata de ver cómo moves, cómo vas moviendo la negociación para adelante. Trata de descubrir cuál es la necesidad de él, cuál es el problema, cuál es el problema real que lo mueve a él. Para eso, una vez que tengo esto, haz una propuesta, dale una propuesta. Pedí la propuesta y pedir son dos cosas que van de la mano. Mucha gente tiene excelentes propuestas, pero no pide. Entonces, ¿cómo sabemos si la propuesta está andando? Por eso te digo, desármalo. Estas frases son para desarmarlo, pero seguir con tu historia, seguir con tu negociación, seguir con tu camino. Si vos no liderás la negociación, te van a liderar a vos en la negociación. Es clave que nosotros tenemos que entender este camino, entender esto de que nosotros somos parte y nosotros tenemos que negociar, tenemos que liderar la negociación. Esa es nuestra responsabilidad. El ganar, ganar. No es responsabilidad del otro. El ganar, ganar. Es responsabilidad nuestra. Entonces, lo desarmas. Tu ira no es responsabilidad mía. Pero no sigo hablando de la ira de él. Yo no soy psicólogo. Voy de nuevo. Y sigo trabajando en mi negociación. No nos olvidemos. Eso es clave. Fíjate, ¿por qué no mirás este video con los 7 pasos? Los 7 pasos de la empática historia persuasiva. Está en mi libro. Conseguilo en Amazon. Pero también quiero que vayas ya mismo este video que te va a ayudar. Esto es, está sacado del método de Harvard, del método de Wharton, del método de Yale. Los mejores métodos de negociación y la práctica nuestra. Por más de 20 años. Vamos ya mismo a verlo.